Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día Nuestra en todo su alegría, esta edad primaveral Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan Te saludan y desean, un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todo pleno de alegría, en esta fecha natal Y que esta luna planeada, brinde su luz para ti Y vuelvo a Dios porque pases mi cumpleaños feliz Música Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Gracias. 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 Gracias.